¿Qué es la historia de Buenos Aires? En 1980, no me despertaba Buenos Aires el interés que me había despertado Brasilia, de ningún modo, ni siquiera me despertaba el shock que me había despertado Sao Paulo cuando vi Sao Paulo y dije esto, así debe ser Nueva York, yo no conocía Nueva York, así debe ser Nueva York, o sea que mi llegada a Buenos Aires, ciudad donde he vivido toda mi vida, es por la literatura y fue por la literatura. Fue por Borges y fue por Roberto Arlt y fue por Oliverio Girondo y en ese camino, que es un camino que va de la literatura a la ciudad, la ciudad se convirtió en mi tema. Sin que yo lo fuera eligiendo, el tema vino a mí, pero llegó a mí desde la literatura. Llegó también porque en la década, a fines de los años 70, comienzan las lecturas en español de las muy malas traducciones de Walter Benjamin. Es decir, quien estaba, digamos, interesado en teoría, en la teoría, como era mi caso, había leído los formalistas rusos, había leído Roland Barthes, había leído los formalistas rusos. En mi generación, en la que hace sus primeras lecturas en los 70, digamos, en mi generación produce el impacto que en generaciones que hace sus primeras lecturas en los 90, o en los tardíos 80, produce Derrida. Entonces, el recorrido Benjamin comienza para mi generación en los 70, no es que no se hubiera traducido antes, no les voy a hacer la historia que arranca mucho antes ni las razones, pero comienza para mi generación en los 70 y ese recorrido trae la ciudad. Con esos antecedentes, uno podría decir que yo veo cómo se construye, me intereso, no es que veo, me intereso mucho por ver cómo se construye verbalmente el espacio de la ciudad. De cómo el espacio de la ciudad es construido en la literatura, en las canciones populares, en los avisos publicitarios. Imagínense el impacto de las primeras pancartas publicitarias en el siglo XIX con imágenes de la ciudad. Eso no, no había antes eso. El espacio de la ciudad empieza a construirse ahí y en un lugar que tiene la ciudad del siglo XIX, como es Francia, hay una novela publicada en 1842, Los Misterios de París, un folletín que todavía se lee extraordinariamente bien, un folletín, un folletín de Eugenio Sue, Eugène Sue, como dicen los franceses, pero en el mundo hispánico se lo conoce como Eugenio Sue, Los Misterios de París, que desencadenan la moda en 1842 de la literatura hablando y construyendo la ciudad. Después del éxito de Los Misterios de París, que para dar una cifra en Nueva York vende 80.000 ejemplares, 80.000 ejemplares en Nueva York en 1842, eso es mucho, eso es más que Pablo Coelho, eso comparativamente quiero decir con el público lector, esto es bestseller en serio, digamos, 80.000 ejemplares en una ciudad en 1842, es bestseller en serio, con este éxito, Víctor Hugo comienza a escribir Los Miserables, que es una novela sobre París, sobre las barricadas de París y sobre la construcción subterránea de París, bueno, la infraestructura, como le diríamos hoy, la infraestructura hidráulica de París, donde tienen lugar muchísimas de las escenas de Los Miserables. Y se produce una moda de Misterios de, así como Sue era los Misterios de París, se produce una moda de Misterios de. Esta es una construcción espacial de la ciudad que a mí me interesó mucho, y esto está presente en la ciudad vista. Claro, yo no cito a Eugenio Sue, yo cito a Pasolini, cito poemas de Pasolini, o cito poemas de un poeta contemporáneo argentino, que se llama García Gelder, o Samoylovich, no cito a Eugenio Sue, pero la idea de que la literatura nos da a los que vivimos en ciudad una imagen de la ciudad. Porque, ¿existía París antes de 1842? Sí, naturalmente existía París. ¿Existían los pobres en París antes de 1842? Sí, existían los pobres. ¿Existía el socialismo humanitarista antes de 1842? Sí. Ahora, la novela de Sue pone todo eso en una olla, lo muele, lo cocina, y da la imagen de ciudad. París comienza a ser tema. Para los propios parisinos comienza a ser tema. Junto con este tema, surge algo que hablábamos hace un momento con algunos de ustedes, que es el tema de las clases peligrosas. Ciudad y clases peligrosas, el tema de la ciudad, vivir la ciudad, y clases peligrosas vienen prácticamente juntos. La ciudad define siempre, el imaginario urbano define siempre el lugar de sus clases peligrosas. Quizás lo que estamos viendo hoy en algunas ciudades es que el imaginario ya no les da lugar. Las clases peligrosas están en todas partes. En cualquier parte te asesinan, este es el discurso, en cualquier parte te asesinan, en cualquier parte te roban, en cualquier parte están en el narcotráfico. Antes se decía, no, está allá, en la villa, en la favela, ahora está como deslocalizado. Pero esto es un fenómeno nuevo. Hasta, yo diría que hasta hace dos décadas, las clases peligrosas estaban localizadas. Y se sabía cuáles eran los barrios. Se podría leer letras de tango mencionando los barrios donde están las clases peligrosas. Entonces, el tema de la ciudad y el tema de los bajofondos, el delito y las clases peligrosas, viene junto. Viene junto a la ideología, viene junto a la literatura y viene junto al periodismo. En 1920, 1930, en la Argentina, que es un país que tenía muchísimos lectores de diarios, era el país que tenía más lectores de diarios de América Latina y había más lectores de diarios que en Italia y que en España. ¿Qué pasó con nosotros? No me pregunten. No me pregunten. Pero así éramos. No fue solamente el mundo digital, fueron otras cosas las que pasaron con la Argentina. Pero en 1920, en la Argentina, que tenía una gran prensa periódica, gran prensa periódica, moderna, en la misma época que el ciudadano de la película Citizen Kane, de la misma época de Randolph Hearst, la gran prensa periódica, en esa época se inventa la crónica policial. Y la crónica policial era el relato sobre las clases peligrosas. Era el relato. Asesinatos, robos, etc. Violencia doméstica. Se mezclaba todo. La crónica policial, como ahora mismo, mezclaba todo, toda la violencia urbana. Las clases peligrosas vienen adosadas a otro tema que interesa muchísimo a todos los que trabajan ciudad, que es el del extranjero en la ciudad. Las ciudades, algunas ciudades no, pero otras, las ciudades que se llaman cosmopolitas, no las cosmópolis, que es otra cosa, sino las ciudades que se llaman cosmopolitas, tienen extranjeros en la ciudad. Y uno distingue esas ciudades porque son ciudades donde se han mezclado razas, donde se han mezclado culturas, donde hay conflictos de razas, donde hay conflictos de culturas, donde hay... El extranjero trae su... La presencia del extranjero suscita el conflicto por lo diferente. Eso también está presente en la literatura y yo lo podía leer en la literatura, me era muy evidente en la literatura. En Roberto Arte es muy evidente eso, en las llamadas aguafuertes porteñas de Roberto Arte está la representación de los judíos en su barrio, de los árabes, de los italianos, es decir, está muy presente, muy presente en la literatura. Pero además está presente en la crónica periodística. O sea, el periodismo constituye géneros, subgéneros, digamos, subespecies de géneros en la década del 20. Sobre todo hubo un diario, hubo dos diarios muy exitosos en eso de enorme presencia urbana que eran Crítica y El Mundo. El diario Crítica estaba en el centro viejo de Buenos Aires. Si ustedes van a Buenos Aires hoy, seguramente van a pasar por Palermo, pero ese no era el centro. Eso es. Hoy es uno de los barrios culturales de Buenos Aires. El centro viejo de Buenos Aires estaba entre Callao y Leandro Alem, la Avenida de Mayo y la calle Córdoba. Ese es el centro viejo de Buenos Aires. El diario Crítica estaba en el centro de Buenos Aires. Estaba en Avenida de Mayo y a tres cuadras de Callao, Avenida de Mayo y Uruguay. Hoy, aunque parezca simbólico, hay una dependencia de la policía. Es un edificio precioso, arrecó, hermoso, amplísimo, un arrecó lindísimo y hoy es una dependencia de la policía. Ahí estaba el diario Crítica. Es decir, que eran diarios que palpitaban la ciudad en un momento en que la ciudad tenía centro. Hoy ya las ciudades no lo tienen. Buenos Aires está perdiendo el centro. Buenos Aires fue una de las últimas ciudades con centro en América Latina. Pero en ese momento el diario Crítica estaba en el centro del centro. Y mucho de lo que yo he aprendido sobre ciudad lo he aprendido leyendo ese diario y leyendo el diario El Mundo. La otra cuestión que hace la ciudad, que nos hace la ciudad, es la cuestión de las tipologías sociales o socioculturales. Recién me decían si yo pensaba como los porteños tal cosa. Eso es una tipología. Los porteños son personas desagradables, que piensan que son más que lo que son, que piensan que creen más de lo que es, que saben más de lo que saben, etc. Hay una tipología porteño de la cual yo trato de apartarme en la medida que me sea posible. Pero existen las tipologías urbanas. Todos nosotros somos capaces de hablar de los franceses de París. Y quizás hablar de los franceses pensando solo en los franceses de París. Es decir, en aquel francés que no nos quiso decir cómo se llegaba a tal calle, por ejemplo. Es decir, que todos nosotros si hemos estado en París sabemos que hay un francés que no nos dijo cómo se llegaba a tal calle. Es decir, esas tipologías. Pero esas tipologías diríamos que son las tipologías del sentido común que son muy interesantes de construir. Son muy interesantes. Se construyen en la cultura. Si uno piensa en las últimas tipologías que se están construyendo en La Paz voy a dar un ejemplo extraordinario de una nueva tipología en La Paz que como ustedes saben se ha puesto un teleférico que comunica el alto la ciudad del alto con La Paz que es la ciudad que está abajo abajo a los 4.000 metros. La Paz está a 4.000 metros y el alto rodea como un anillo La Paz. Se ha puesto un teleférico y ahí surge lo que los propios bolivianos llaman la boliburguesía es decir, una burguesía emprendedora fabricando productos no muy complicados pero muy pujante. Nueva tipología. Los jóvenes del alto La Paz con qué música se identifican les doy para elegir 15 opciones y seguro que no lo saben salvo que se lo hayan dicho como me lo dijeron a mí me mandaron los videos un investigador de La Paz me mandó los videos con pop coreano pop coreano entonces están los videos de estos jóvenes identificados con el pop coreano esa es una nueva tipología ahora, qué pasa en la última encuesta en La Paz hablamos de ciudades siempre donde es una encuesta preguntando cómo se define usted cómo define usted su identidad la encuesta la encuesta anterior daba 60% de indígenas 40% de otras categorías la encuesta anterior es hace 6 años la encuesta actual da 40% de indígenas es decir, los indígenas bajaron el 20% con lo cual uno dice la categoría indígena era económico-cultural en cuanto se subió en cuanto subió el nivel económico ese señor ese muchacho esa señora dejó de identificarse con indígena porque indígena era básicamente tenía básicamente un componente que es pobre en cuanto perdieron el componente pobre dejaron de identificarse como indígena las ciudades crean eso estas tipologías en el libro este del cual estamos hablando en este momento en la ciudad vista que es sobre Buenos Aires hay un capítulo entero dedicado a lo que se llama en Buenos Aires la Villa Boliviana lo primero curioso es que la Villa Boliviana se denomina con un nombre que designa a los uruguayos no a los bolivianos es decir se denomina Barrio Charrúa Charrúa se le dice en la Argentina a los uruguayos no a los bolivianos jamás de los jamases se le va a decir jamás de los jamases se le va a decir a un boliviano Charrúa o sea que ya ahí hay una primera curiosidad ese era un nombre originario antes de que llegaran los bolivianos los bolivianos dijeron nos viene bien pero segunda comprobación después de estar semanas y semanas y semanas en la Villa la mayoría no son bolivianos son argentinos hijos o nietos de bolivianos pero es como si a mi madre la hubieran llamado italiana porque su padre era italiano a mi madre le decían argentina la ciudadanía en la Argentina es como en toda América Latina ciudadanía por el suelo ius solis no ius sanguinis sino ius solis entonces la otra cuestión es que esa villa es mirada con el prejuicio de que ahí viven bolivianos cuando uno va a la villa semana tras semana tras semana se da cuenta que por lo menos la mitad por lo menos la mitad ahí habría que hacer un censo para decirlo pero por lo menos la mitad son argentinos de primera o de segunda generación que otra cosa uno aprende en la villa boliviana o la villa argentina de hijos de bolivianos para decirlo uno aprende algo que nos enseñó Hossbaum que es que las tradiciones y las identidades se construyen en cualquier momento la fiesta patronal de esa villa es con la virgen de Copacabana que no es de Copacabana Brasil es una virgen de Copacabana de Bolivia de zona altiplano boliviana ¿estaba esa virgen en la argentina? no ¿se conocía una imagen de esa virgen en la argentina? no ¿había una iglesia argentina con una imagen de esa virgen? no ¿cómo llegó la virgen? esa villa tenía problemas de integración es decir al comienzo hace 20 años tenía problemas de integración y quiso mostrar algo que podía hacer a las villas más grandes que la rodean y esto me lo contaron cuando yo hice la investigación bueno está en el libro ¿y qué dijeron los dirigentes villeros que en ese momento todavía eran bolivianos? dijeron nos vamos a Bolivia a buscar una virgen traemos una virgen hacemos la fiesta de la virgen mostramos cómo son nuestras fiestas de la virgen y vas a ver que entramos a ser respetados y crearon la centenaria tradición que tiene 20 años de la virgen de Copacabana festividad que en la cual participa ya toda la comunidad comunidad de origen boliviano hay muchos quinteros hay muchos campesinos viene toda la comunidad comprometen el aporte de los de los burgueses bolivianos que tienen dinero que tienen empresas para eso y lo que es más extraordinario si alguien quiere pasar unas lindas semanas como las que pasé yo se ensaya como acá las escuelas de samba se ensaya los bailes de la virgen desde bueno no tan largo ni tan elaborado como una escuela de samba pero se ensaya los bailes de la virgen desde julio hasta octubre la festividad es en octubre todos los sábados uno puede ir y se mezcla ahí con la gente para ver cómo están inventando el pasito que van a hacer este año etc una traducción una tradición y una identidad construida en Bolivia la virgen de Copacabana no es una virgen muy popular no es que por ejemplo si un argentino quisiera construir una tradición en África llevaría la virgen de Luján si no lleva la virgen de Luján que es la virgen argentina por excelencia y lleva una virgen desconocida de cualquier parte de la Argentina es una tradición medio como que muestra muy bien su construcción artificiosa hoy todo ese barrio gira alrededor de una pequeña iglesia segundo rasgo de mezcla de una pequeña iglesia sin sacerdote que gestionan unas hermanas bueno a la iglesia dije yo porque además las hermanas seguramente me van a dar muchos datos y que descubro estas hermanitas eran bolivianas pero en realidad habían vivido la mayor parte de su vida en un convento en Italia y de ahí las habían trasladado a la villa de Villa Soldati que es el sur riachuelo de Buenos Aires digamos que raro decía yo siempre dispuesta a encontrar cosas raras que raro decía yo bueno me vuelvo otro día a la iglesia y yo las veo muy rubias a estas hermanitas de piel muy blanca y en la villa boliviana en realidad hay gente del altiplano es decir hay gente toda o de origen de pueblo originario o mestiza y cuya lengua es el quechua cuya lengua primera y bilingüe si fueron bolivianos es el quechua entonces yo le digo hermanita usted habla quechua claro y me dice no porque yo soy de la zona de Santa Cruz de la Sierra es decir de la zona que limita con Brasil y Paraguay donde no se habla quechua donde a los sumos se habla guaraní dice ahora estamos aprendiendo un poco de quechua así se construye esta ustedes ven que es un es un ropecabezas esto es un puzzle lo que yo fui encontrando ahí es un puzzle al mismo tiempo que era un rompecabezas encontré que era de las villas de esa zona que es la zona donde se concentran en la ciudad de Buenos Aires villas era la villa socialmente más integrada donde yo podía estar sin problemas a la de enfrente ya no a la de enfrente ya no no se puede hay que entrar o con el cura o con la maestra o en esa podía estar sin problema era la villa más integrada todos trabajaban ahí hay un rasgo que a nosotros nos disgusta si trabajaban los niños de cuatro años de cinco de seis iban al colegio a veces trabajaban otras veces ahí hay un rasgo de vieja sociedad campesina que a nosotros nos pone nerviosos de que no se garantice que un chico hasta los catorce años no trabaje ese es un rasgo urbano esa es una imposición urbana en la sociedad campesina todo el mundo trabaja hasta que se cae y trabajan desde los chicos hasta las mujeres dos horas antes de parir digamos pero eso creaba al mismo tiempo por la vía del trabajo vía típicamente del siglo XIX creaba en esta ciudad en esta villa una fuerte integración y ustedes me dirán que más había que además de la Virgen había una biblioteca y la biblioteca se llamaba Quiroga Santa Cruz que fue un dirigente político revolucionario de izquierda asesinado en la Argentina dirigente boliviano revolucionario de izquierda blanco blanco asesinado en la Argentina es decir que ahí teníamos Virgen de Copacabana por un lado y por otro lado teníamos en esa mezcla cultural en la biblioteca que había sido construida con ayuda de la ciudad biblioteca centro comunitario como suelen ser esos lugares que no es que haya muchos libros se les llama biblioteca y hay actividades comunitarias con el nombre de un dirigente de izquierda asesinado en los años 70 en la Argentina bien esta es la ciudad de la mezcla uno podría decir esta es la ciudad de la mezcla que otra cosa uno podría decir que yo pensé cuando escribí este libro que tenía presente que tenía en mi cabeza lo primero que tenía en la cabeza lo primero dado que sabía que iba a trabajar una parte importante del libro en contacto con villas miserias o favelas como ustedes quieran llamarla son villas miserias no son tan grandes como acá son muchas bien millones de personas pero son unidades más chicas digamos lo primero que tuve en la cabeza es la ciudad como espacio donde se manifiestan las consecuencias de la modernización yo no soy antimoderna no estoy en contra de la modernización pero la ciudad como espacio donde se manifiestan las consecuencias sociales de la modernización para empezar la villa miseria la villa miseria es un dato de la modernización a medida que se van modernizando los países ahora ya entramos en otra etapa pero durante el siglo XX a medida que los países se iban modernizando a medida que había migraciones del campo a la ciudad surgían los establecimientos precarios los establecimientos de viviendas precarias se llamen villas miserias chabolas como se llamen surgían eso la gente llegaba a la ciudad y llegaba a ciudades que no estaban preparadas para recibir esa migración llegaban como mano de obra necesaria porque el origen es que en la ciudad había trabajo y el campo comenzaba a expulsarlos y la modernización tiene esa consecuencia el espacio urbano comienza a partirse de manera muy fuerte no fue así con la primera oleada inmigratoria en Brasil existen los hoteles de inmigrantes en Buenos Aires existen los hoteles de inmigrantes y todos los documentos que yo recorrí en los hoteles de inmigrantes lo que marcan es que los inmigrantes llegaban eran recogidos en el hotel los desinfectaban los vacunaban los desinfectaban en un sentido literal del término algunas duchas del hotel de inmigrantes de Buenos Aires tienen un carácter siniestro porque uno se acuerda de otras duchas digamos son anteriores son de 1890 pero bueno ahí los bañaban pero después esa gente se integraba en un tejido urbano precario pero no con la precariedad de la Villa Miseria aún en años donde llegaban 80.000 o 100.000 a San Pablo o a Buenos Aires o a Nueva York Nueva York San Pablo y Buenos Aires hubo años que competían en la recepción de inmigrantes y sobre todo en el balance final del año es decir cuántos se quedaban porque muchos algunos uno podría decir un 20% llegaba le iba mal y se volvía pero Nueva York San Pablo y Buenos Aires eran ciudades que competían en la recepción y también en la retención es decir quedaba el 80% quedaba el 70% esos inmigrantes se integraban al tejido urbano rodeando los centros de la ciudad y después rápidamente se urbanizaban con procesos capitalistas de urbanización en barrios de la ciudad esos inmigrantes no fueron a parar a las villas miserias es la segunda oleada inmigratoria la que comienza en los años 30 la que le da el perfil que a mi me llama la atención y por el cual yo escribo la ciudad vista que es este otro perfil los inmigrantes de la primera oleada inmigratoria los de Roberto Arlt los que describe Roberto Arlt esos están en el barrio que todavía hoy es considerado un barrio de judíos ya no es más un barrio de judíos pasó a ser un barrio de árabes pasó a ser un barrio de coreanos ya no es más un barrio judío pero esos estaban en barrios esos no son de la los que vienen después son los que van a la villa los de Roberto Arlt están en barrios los que ustedes pueden leer en las aguas fuertes porteñas están en barrios y lo mismo pasa con las inmigraciones que llegan con un pequeño capital económico es decir lo mismo pasa con los coreanos los coreanos hoy están en un barrio sur de Buenos Aires suroeste de Buenos Aires muy cerca de las villas pero es un barrio perfectamente urbanizado y tradicional de la ciudad con casas criollas tradicionales con casas italianas tradicionales con toda la superposición de estilos que tiene Buenos Aires que le llamaron la atención a Le Corbusier en la década del 20 mezcla de casa criolla con casa italiana tradicional con casa italiana con algunos elementos leoclásicos y criolla tradicional ahí están los coreanos porque llegan con un pequeño capital económico es decir los coreanos no vienen no vienen de la miseria a la ciudad sino que vienen buscando un horizonte se ha estudiado relativamente poco a los coreanos hay uno o dos estudios buenos en algunos casos la Argentina es plataforma para Estados Unidos es decir pasar de Argentina a Estados Unidos lo tienen en el horizonte quizás después no lo hagan pero quizás lo tienen en el horizonte la otra cosa que los distingue es que los los adolescentes coreanos están sobre representados en los mejores colegios públicos de Buenos Aires sobre representados por su representación en la población es decir es otro tipo de inmigración absolutamente diferente la tercera cosa es que un coreano mayor de 50 años no habla español con uno excepto que uno vaya a comprar algo a su negocio mientras que un coreano menor de 25 años no habla coreano una palabra porque se considera un joven argentino con todo el derecho del mundo como se consideraron mis padres jóvenes argentinos y por tanto no iban a hablar una palabra del dialecto piamonteso del dialecto gallego que hablaban sus abuelos nada hablaban porteño perfecto digamos entonces esto también es una transformación esta nueva nueva disposición cultural e identitaria que aparece en la ciudad ¿cuál fue el método del libro? hablé básicamente de lo que evidentemente ustedes descubren que fue mi interés mi interés del libro empieza por por ir a las por ir a las a las villas del sur y después el libro va creciendo pero ese interés fue muy muy fuerte desde el principio ¿cuál fue el método del libro? yo ahí tengo que mencionar que el método es muy evidente están mis maestros sin duda haber leído a Barth Roland Barth es un crítico y un teórico que formó a mi generación hoy sigue siendo una lectura extraordinaria pero yo creo que ya hoy no se forma una generación en Barth como se formó mi generación en Barth está Barth y está sobre todo en el libro un libro de Barth donde Barth se escupa de estas cosas no de ciudad pero si de cultura cotidiana que es las mitologías de Roland Barth un libro temprano de Roland Barth que fueron artículos que fue publicando en periódicos y que luego él reúne en este libro que tiene un capítulo teórico final que se llama El mito hoy sin duda Roland Barth con su lectura microscópica benjaminiana Barth cuando escribe mitología por supuesto que no había leído una página de Benjamin ustedes saben que los franceses son más bien tardíos para traducir tardíos cuando no cuando traducen digamos a veces ni traducen Barth no había leído una página de Benjamin Barth como intelectual del corazón de la cultura francesa no leía alemán los únicos franceses que leían alemán de la edad de Barth son los de filosofía porque obviamente para ir a a conversar con Heidegger o con Husserl desde Merleau-Ponty y a Sartre tenían que leer alemán pero si no Barth no leía alemán o sea Barth lee con el mismo detallismo que lee Walter Benjamin pero ese detallismo lo aprende esa es su marca para la literatura no es una construcción teórica no es para decirlo para decir lo que es para Benjamin para Benjamin ese detallismo de lectura equivale un poco al estallido de la totalización dialéctica que es lo que siempre le reprocha Adorno que no totalizás siempre hay una carta de Adorno que le dice a Benjamin no totalizás no esto está todo muy bien está este detalle acá este detalle allá pero la totalización en el momento de la síntesis no llega ese detallismo de Benjamin que es que es un reflejo filosófico del reflejo filosófico contra la totalización es es el mismo de Barth de algún modo y es también lo que yo lo que yo aprendí en ambos y que fue reforzado en la década del 90 comienzo fines de los 80 comienzo del 90 por un gran etnógrafo que es Clifford Gertz cualquiera que lea el libro va a ver que mi descripción de la fiesta de la señora de Copacabana es un tributo a Clifford Gertz digamos es de la virgen de Copacabana es un tributo a Clifford Gertz yo sigo esa procesión como Gertz está siguiendo la reina de gallos digamos es una forma de leer que yo tomé de allí estos son mis maestros cada uno tiene los maestros que corresponden a su edad son los maestros los maestros se adquieren de muy joven es difícil adquirir maestros después de los 55 años es decir los maestros se adquieren joven digamos después uno va trabajando y incorporando otras cosas pero lo que forma la cabeza de uno lo forma más bien temprano que otros temas elegí y con esto ya termino porque me parece que tenemos que dejarle lugar a las intervenciones de ustedes el primer capítulo está dedicado a la circulación de mercancías donde yo retomo lo que había escrito no retomo sino que sigo con el tema yo hace 20 años publiqué un libro que se llamaba escenas de la vida postmoderna cuyo primer capítulo tiene unas paginitas sobre el shopping el shopping llegó tarde a Buenos Aires el primer shopping que yo vi en mi vida lo vi en San Pablo 10 años antes de que llegara a Buenos Aires mis amigos me dijeron te vamos a llevar a un shopping yo dije ¿qué? estamos en Estados Unidos estamos en Arizona vamos a un mall dije yo pero esto es San Pablo es una ciudad no estamos en el medio del desierto para ir a un mall en el medio del desierto me dicen no es un shopping bueno así fue ese día me hicieron dos bromas mis amigos paulistas que la segunda fue que en la Argentina no se podía hablar por teléfono no andaban los teléfonos de ninguna manera no andaban créanme eran los años 80 y no andaban los teléfonos y entonces en un teléfono de la calle uno de ellos tenía el número de mi casa en su agenda y marcó en un teléfono de la calle el número de mi casa y me dijo tomá que estás llamando a tu casa y yo quedé shockeada como una provinciana como una provinciana frente frente a a los señores de un país rico porque quedé shockeada porque efectivamente del otro lado del otro lado dijeron aló y era mi casa y todo se había logrado en la calle bueno esas fueron ustedes me dirán son dos detalles tontos sí son dos detalles tontos pero está está el futuro en ambos está el mundo digitalizado porque esos teléfonos no eran digitales pero 20 años después son todos el mundo digitalizado la comunicación en red permanente que se me estaba anticipando en esa esquina de Sao Paulo y el shopping una nueva forma de disposición de la mercancía que esa es mi hipótesis arrancando este libro que define a la mercancía aun cuando esa mercancía no esté en el shopping o sea este reloj no está en el shopping está acá ahora este reloj para ser definido como mercancía imaginariamente está en algún lugar del shopping imaginariamente define a la mercancía es el espacio de definición de la mercancía después que ha sido producida espacio que llegaron a Buenos Aires más tarde el mundo digital llegó un poco más tarde y el shopping como forma universal de acceso a la mercancía modelo general yo digo en el libro digo modelo general de disposición de la mercancía lo otro que me interesó de los extranjeros inmigrantes ya he hablado suficiente lo otro que me interesó son lo nuevo lo nuevo de los últimos 30 años que es los llamados barrios culturales barrios y edificios culturales en un momento de la crisis por la cual pasó la argentina de la cual no voy a hablar ya saben todos que pasó una crisis la argentina etc en un momento de esa crisis donde se cerraba una fábrica se abrió un centro cultural era realmente grotesco era grotesco porque quedaban 200 obreros desocupados se perdían puestos de trabajo y la respuesta la mejor respuesta que tenía la sociedad era abrir un centro cultural en una fábrica hubo un momento que hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires que hubo gran concentración de fábricas metalúrgicas pequeñas que son las que se cerraron uno podía saltar de un centro cultural a otro esto es muy criticado y de manera extraordinariamente buena por Otilia Arantes en uno de sus trabajos Loisa Bar que también considera esta perspectiva de la culturalización de cierta zona de la miseria del decaimiento de repente se recualifica como artefacto cultural esto fue una tendencia en la Argentina fue una tendencia en Manchester en Inglaterra que se cerraron todas las barracas rodeando el río y de repente era cervecería centro cultural cervecería centro cultural cervecería centro cultural una pesadilla una pesadilla por más que uno sea capaz de tomar mucha cerveza y de tolerar mucha cultura era realmente una pesadilla pensando que ellos habían sido lugares de trabajo donde antes de Thatcher habían sido lugares de trabajo donde la gente tenía el orgullo de ganar su dinero de transmitir un oficio bien o sea que no es un problema solo latinoamericano este ese es un fenómeno el otro fenómeno son los barrios construidos ya como barrios culturales o barrios viejos convertidos en barrios culturales y en este sentido yo puedo decir que el de el de Buenos Aires que si ustedes van a Buenos Aires es donde van a estar la mayor parte del tiempo que es Palermo los diversos Palermos que hay que cada vez son más como es un éxito urbano ya Palermo llega prácticamente hasta la ciudad de Córdoba digamos porque se va ese es un típico barrio cultural no creado de origen por el capitalismo urbano ni por la especulación urbana ahí fueron los vecinos en la década del 70 que comenzaron a defender el barrio de que se construyeran torres y se autodenominaron los sensibles de Palermo esto la historia la cuento en el libro se las resumo fueron tan exitosos que ellos hoy vendieron sus casas porque se valorizaron enormemente hay torres pero sus casas sirven para ser el entramado urbano de un barrio cultural y ellos se fueron a vivir a otra parte porque nadie puede vivir en un barrio cultural excepto los que vivían en las torres los que vivían en las casas que los vecinos salvaron esas casas fueron salvadas para boutiques para centros culturales para teatros etcétera entonces yo tengo amigos que dijeron vendo Palermo me compro el doble de metros cuadrados en tal otro lugar y me voy este fenómeno en Buenos Aires que es una ciudad pequeña Buenos Aires es muy pequeña como ciudad y además no crece en población lo que crece es el entorno pero el entorno es autónomo de Buenos Aires Buenos Aires no forma aunque ustedes no puedan creerlo no hay un ente que organice Buenos Aires con su entorno no pueden creerlo créanlo créanlo Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes es decir pequeña para las dimensiones latinoamericanas digamos el entorno tiene según hasta donde lo midan tiene 7 8 u 11 según el cinturón hasta donde ustedes lo midan y no hay un ente metropolitano que organice las relaciones no hay bueno estas son las rarezas de los argentinos no nos vamos a ganar ningún premio Nobel por esas rarezas pero en fin entonces esta ciudad pequeña en esta ciudad pequeña de superficie pequeña y además donde no solamente los turistas sino los propios habitantes de Buenos Aires nos manejamos en un tercio de esa ciudad como sucede en todas las ciudades nos manejamos en un tercio de esa ciudad en esta ciudad un barrio cultural como Palermo es definitorio y me gustaría esa es una dimensión y la otra que quedó al final del libro me gustaría ver lo que Foucault llama la heterotopía es decir un lugar que no tiene una definición precisa es el heterotópico respecto de los demás lugares el cementerio digamos puede ser heterotópico no es que no es un no lugar es un flor de lugar el cementerio pero es heterotópico respecto del urbano me gustaría estudiar la ciberciudad como una ciudad que está proyectada como esos mapas históricos que uno va levantando va levantando hojas de ese mapa y aparecen la disposición de los territorios 10 años antes 20 años antes 50 años antes bueno sobre el mapa de Buenos Aires poner el mapa estudiar el mapa de la ciberciudad así que eso sería lo que podría encarar lo que me parece que todavía le falta le falta al libro bueno al libro ya está el libro está esto es parte de la ciberciudad pero de una ciberciudad todavía analógica porque puede salir el sonido bueno al libro todavía le faltan muchas cosas pero no las tendrá pero estos serían mis proyectos después de eso bueno ahora quedo a disposición de ustedes aplausos 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 Gracias.